En la provincia de Cotopaxi dos vehículos chocaron y causaron la muerte de tres personas. El exceso de velocidad sería la causa. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos amplía. Seis accidentes de tránsito se registraron el último feriado en Cotopaxi. El más fuerte se registró en el sector del Chasqui, a 20 kilómetros de la Tacunga. Estos dos vehículos se impactaron dejando un saldo trágico. Así lo informa el Teniente Oscar Portilla, jefe del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito en esta provincia. El vehículo Volkswagen era conducido por el señor subteniente del ejército, Luis Molina Edison Guillermo. Y el conductor del vehículo Suzuki se trataba del Teniente de Policía en Servicio Pasivo, Monar Almeida Ángel Hernán. De igual manera también fallece el acompañante del vehículo Suzuki. Inesperadamente este vehículo que circulaba en sentido norte-sur se salió de su carril y se impactó de manera frontal con este otro automotor que venía en sentido contrario. El exceso de velocidad sería una de las causas. Los cinco restantes accidentes dejan un muerto más y nueve heridos.